Se complica la salud de los patrulleros adscritos a la policía de Fonseca La Guajira, por lo que fueron remitidos a un centro asistencial de mayor complejidad a la ciudad de Bayupar, luego de haber sido quemados en un operativo de comiso de combustibles de contrabando en el departamento vecino de La Guajira. Se tratan de los río Hacheros, Aljimilo Robert de Luque Arias, quien presenta quemaduras de tercero y cuarto grado, ha afectado parte del rostro, cuello y con ampollas, siendo el de mayor complicaciones, y Kermes Elías López Fince, que tiene de tercer grado, evidenciándose en la región pectoral, cuello, región occipital y en mano izquierda. Inicialmente, luego de lo sucedido, fueron trasladados al Hospital San Agustín de Fonseca, posteriormente remitidos a una clínica en San Juan del Departamento del Cesar y después a Bayupar, en donde quedarán a disposición especialistas de quemados. Esta grave situación, que hoy tiene preocupados y en máxima alerta a los uniformados en el departamento de La Guajira, se presentó al filo del mediodía de ayer martes, cuando los uniformados hacían un operativo de rutina. Para el comandante de la policía en La Guajira, Coronel Henry Sandoval Sánchez, es un comportamiento demencial que se enmarca en tentativa de homicidio. En el procedimiento, los uniformados deciden trasladar el vehículo inmovilizado con combustible ilegal en su interior a la estación de policía. En ese momento, ya habían muchas personas. Uno de los afectados, con la medida, rompe un galón de gasolina, se la lanzan y detrás un trapo con fuego que habían prendido anteriormente. El alto oficial reprocha el accionar de las personas, de las cuales ya está capturada una y la otra está siendo buscada afanosamente. Para identificar a los agresores, los uniformados se apoyaron en varios videos que se lograron hacer por parte de los ciudadanos, quienes lo subieron a redes sociales y hoy hacen parte de la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!